Miren, creo que el placer más grande que puede tener uno como presentadora es tener el lujo y la oportunidad de tener a personalidades como la que hoy tenemos en Las Tres Gracias. Este hombre que es encantador, talentoso, además maestro, que no es la primera vez que nos acompaña en Las Tres Gracias, hoy lo hace de manera virtual, Willy González. Muchas gracias, 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 gracias. Tenemos mucho público aquí, Dios mío, Jesús, Dios los bendiga. Maestro Willy, ¿desde dónde nos está saludando hoy? ¿Usted dónde se encuentra? Desde mi residencia en Puerto Rico y aquí estoy resguardado como todos ustedes. Cuidándolos. Bueno, maestro, sé que está de lanzamiento y nos encanta con una canción que además es un clásico que lo hemos escuchado en voces como Ángela Carrasco, el creador, Camilo Sexto. Yo la verdad no me la sé, pero tengo el coro. Quererte a ti. Hermoso tema. Tremendo tema. Oye, y ese Diego le hablaba. Diego Gale dice, Willy, yo no sé, pero a mí me gusta, nosotros buscamos como 50, 60 temas aproximadamente de todos tipos para ver qué temas me cuadraban a mí. Y me dice, Diego, Diego Gale, Willy, yo no sé, pero tú no te puedes quedar atrás. Yo te voy a dar una canción, yo creo que este es el tema que tú debes cantar. Entonces me envió ese tema. ¡Guau! Ese tema, yo le dije, ese tema está hermoso. Vamos a hacerlo. Entonces ahí empezó la comunicación entre Diego Gale y este servidor. Vamos, ponle esto, quítale allá, quítale esto. Entonces, una combinación entre los dos y ponle este coro, Diego. Y Diego lo puso allá. Lo tenía loco. Y gracias a Dios, ese compartimiento entre él y yo, pues, hicimos este tema en conjunto y las ideas fueron buenas. ¿Y cuándo lograron hacerlo? O sea, el confinamiento o esta cuarentena los agarró ya con el tema completamente listo. Antes de confinamiento, él me envió la pista y yo fui a un estudio de grabación y le puse la voz en el estudio de Nido Cegarra. Le puse la voz, le puse los pregones que yo le había hecho, las ideas mías de vas a seguir y esas cosas de Willy González le pasó otra vez. Y se lo envié y le encantó, le encantó muchísimo. Maestra, yo no he hecho sino sufrir en esta entrevista porque mi esposo es fan número uno. Entonces, desde que vio que estaba, eso ha puesto canciones. Mi hijo estaba también con él que quería escucharla porque es increíble el género. O sea, cómo la salsa y cómo esa voz particular suya creo que lo ha identificado por muchos años en este mundo. Yo sí quisiera, y me va a disculpar, yo sé que no todos los artistas están dispuestos a cantar, pero yo sí quisiera escucharle un pedacito de cómo suena esta canción en su voz y además en su adaptación con todas las personas. Es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Más quererte a ti, quererte a ti, es callar y esperar. Uy, mejor dicho, no se necesita nada más, ¿cierto? Es que esa vozarrón es un clásico totalmente de la salsa. Yo también soy súper admiradora, a mí también el género me parece buenísimo. Y esas canciones con las que de alguna manera podemos decir que crecimos, ¿cierto? O sea, que llevan o que han sido clásicos de la salsa. Hablemos de esas otras canciones también que han sido como tradicionales y que se han convertido como en ícono, como Quiero morir en tu piel, Sandra Posada. Es así. Quiero morir en tu piel, quiero beberme tu vida, quiero llenarte de amor, de arriba a abajo, de abajo a arriba, hora tras hora. Esas tremas no se pueden quedar en una tarifa así, me linchan, me linchan la gente. ¿Qué otra? ¿Qué otra no puede faltar? Pequeñas cosas que vivimos tú y yo, aquellas cosas que el tiempo no olvidó, otra que no se puede cantar, no se puede dejar. No podrás escapar de mí, no podría vivir sin ti, tu amor se me ha subido a la cabeza, que me controla el corazón y las ideas. No, eso es un tema que no se pueden quedar en ninguna. Maestro, ¿y la banda cómo está conformada? ¿Quiénes son esas personas que en este momento no las vemos con usted del lado, pero que seguramente hacen un equipo y son parte fundamental para que sea el gran éxito de siempre? Bueno, Diego Galé es la orquesta que siempre me acompaña en Medellín cuando vamos allá. Yo sigo esa orquesta porque ellos todos son muy profesionales. Y Diego, pues yo lo quiero mucho y como si fuera mi hermano. Yo sé que no los conozco así de nombre porque son tantos, algunas veces uno entra y otro sale, pero todos son muchachos muy buenos. Todos son muchachos que no tienen trabajo y hacen las cosas con mucho entusiasmo y con mucho respeto. Y que además se transmite y se ve en la carima, pero bueno, ¿qué te parece si cambiamos radicalmente de tema? Porque yo sí quiero saber un poquito de la intimidad, hasta donde tú no lo permitas, de qué estás haciendo por estos días en casa. Pues que normalmente a un artista esto es un lujo, ustedes se la pasan de avión en avión, de país en país. Entonces creo que esto es una oportunidad maravillosa. ¿Qué descubrió en su casa, por ejemplo? Ay, yo he hecho un muerto casero de esto, he sembrado jengibre. Bueno, te voy a enseñar, te voy a enseñar, te voy a enseñar, te voy a enseñar. ¿Qué te dice tú? Mira, mira mi matita de jengibre. ¿Ok? Ay, qué lindo. No, tú tienes que ver esto, tú tienes que ver esto. Me lo pimiento, me lo pimiento. Sí. O sea, pero nos dejaste con la boca cerrada completamente, ¿cierto? O sea, todos esperábamos menos que fuera a salir todas estas grandes dotes. ¿Y ya has hecho algo con lo que estás cultivando? Sí, no, ya tengo pimiento, tomate, cebolla, tengo jengibre, como te había dicho. Tengo maíz, tengo naranja, china en mandarina, naranja en mandarina. Tengo recao, cilantro, bueno, tengo de todo aquí un poco. Sabe un poquito... Ay, a Sandra le patina el cilantro, ya no puede vivir sin el cilantro. Una sopa sin eso, no sabe a nada. No, no, no me dieron sopa, no me dieron sopa. No le dieron alfuerzo, no le dieron nada si no tiene cilantro. No, es que eso sí, es un sabor tan rico, ¿verdad? Una cosa increíble, ¿verdad que sí? Ese ajíaco que ustedes tienen allá, ¡uf! Sabroso. Maestro, ya nos dimos cuenta entonces que en el tema de su huerta casera es un éxito. Y bueno, y en el tema de las artes, pintar, barrer, trapear, eso también es verdad. Todos los días. Mira, mira, aquí tengo un montón de... Oh, porque mira, mire, este árbol que está aquí detrás de mí, ¿lo ves? Amarillo. ¡Ay, qué bonito! Todos los días está haciendo esto, mira, todos los días. Y mira todo el montón que tengo aquí para recoger, ¿lo ves? Aquí hay entretene... Bueno, aquí de verdad que tengo trabajo, como decía antes, como decía un puertorrito. Pero de verdad que uno se entretiene muchísimo porque tengo mucho patio. Y cuando no queremos divertirnos un poquito, pues nos vamos a la piscina. Tenemos una piscina de montaje, no jugamos pillaje. Este, estamos sembrando, como te dije. Y siempre hay algo que hacer. De verdad que yo aquí en la finca, pues, y tengo mis caballos sueltos por ahí. Este, me entretengo. La gente dice, va, pero tú tienes una casa bien grande. Sí, pero mucho trabajo, como decía antes. Y como lo decía Sandra, qué bueno que este ha sido el momento también, pues, para que los artistas puedan estar con sus familias, puedan estar en sus casas, puedan hacer como un alto en el camino y poder disfrutar de algo que... ¿Quién se tira a esa piscina? ¿Quién se tira a esa piscina? No, no, no. No sé, chau. Qué envidia. Bueno, ya tú sabes, ¿no? Aquí hay entretenimiento. Si quieren entretenerse, véngase para acá, que mira, aquí tenemos aquí entretenimiento para todo el mundo. Eso vemos. Vamos a aprovechar para que, hablando de este lanzamiento, quienes quieran conocer más de Quererte a Ti, bueno, ¿dónde lo encuentran? Bueno, y todas las plataformas digitales. Sí, ya están en todas las plataformas digitales y hay un sinnúmero de artistas que participaron en este proyecto. Chalea Ponte, bueno, son como 12 o como 13 artistas que están en este disco, Romance en Salsa, y están en todas las plataformas de disco digital para que lo vayan a buscar. Y que compren el mío, el día de Willy. Totalmente. Pues Quererte a Ti, esta canción que está en lanzamiento, que podemos ya escuchar en todas las plataformas, y que es del gran maestro Willy González, a quien le agradecemos enormemente, no solamente por su tiempo, sino también por abrirnos la puerta a la casa, porque hasta la piscina la conocemos. Vamos a estar para acá, mi gente hermosa de Colombia. No, qué maravillosa. Muchas gracias. Esto fue Tour por la Casa de Willy González. Que Dios me los bendiga, Dios me los bendiga a ustedes, y que sigan cuidándose con lo más importante, que se queden en su casa, y a todo nuestro público que nos esté viendo, quédense en su casa, para terminar esto tan pronto posible, para ir a tocarle a ustedes, y ir a los bailes, y saludarlos por diario. Totalmente, gracias. Gracias, hasta luego. Dios los bendiga, bendiciones. Gracias, chao.